¡Tututururú! Jerry tiene implantado un embrión G, el arma biológica más peligrosa de la historia. Bueno, bueno, eso está debate. Curiosa con Annette, por permitir algo así. ¡Ah, déjenle! ¿Se escucha bien esto? Se escucha bien, se escucha bien al apuntar. Se escuchan los click, click, click del metal. Las tablas de madera que jamás puse, ya que al parecer no voy a volver a poner. Tablas de magnum. Esta cosa ya debería tirarla. ¿No me llevo dos botiquines? No, entonces la situación va a estar divertida. No sé si debería llevarme lanzagranadas. Dejar esto, porque la verdad, ¿para qué? Vamos a llevarnos esto y esto. Simplemente por si aparecen las plantas. ¡Qué bonito! Tomen una foto. El fondo de pantalla. ¡Ello! ¡Vamos a empezar con esto! Aquí está la niña malita. Aquí hay computadora. Importante, alerta a todos de Ness. Debido al incidente en la zona norte, todo el personal de Ness debe utilizar inmediatamente el agente viral débil como protección. Débil es la única forma de evitar la mutación G. Si te has infectado con el virus G, busca ayuda de inmediato para encontrar y destruir las células G de tu cuerpo. Este correo se genera automáticamente en caso de emergencia. Por favor, no responda a este mensaje. Ah. Estaba la computadora que vimos al inicio. Es donde estaban los tipos que entraron y salieron y al parecer quedaron aquí. Pulseras ID. Este complejo de investigaciones usa la moderna tecnología de seguridad para garantizar el bienestar de los empleados y la eficacia de su trabajo. Eficiencia. No, sí eficacia, sí lo líbian de su trabajo. Para poder entrar y salir de las instalaciones y poder operar ciertos equipos, los empleados deberán usar la pulsera ID. Hay tres niveles. Visitante, personal, personal superior y hay otro más que tiene que ser esa madre. Hay otro más que tiene que ser... Supone que son otra... Ah, ¿cómo se dice? Los jefes de supervisión de todo lo demás. ¿Cuándo es directo con tu amigo, el Yeshua? Oh, es que estoy muy ocupado. O sea, también no quiero elevarle los suscriptores. Turururu. El Yeshua Games. El Yeshua Revan. Turururu. Puta madre. Te diré así como le dijo el Fede Lobo. Ahí luego. Luego hablamos. Oh vaya ¿Hay otro lugar por donde se pueda ir? Cafetería Acá tengo que encontrar la Pulsera 2 Al menos No está tan tétrico como ¿Cómo se llama esto? Como el garaje por acá de la comisaría O la misma comisaría Se ve limpio Se mancha un poco pero Está limpio Esa es la madre que se ocupa Nivel 2 entonces me va a abrir Aquí va a estar la gente comiendo Carne No puede ser Un trato curioso vengo de jugar Resident Evil 8 Y tontamente me atreví a decir Que si podía matar hombres lobo que Corría Podía matar sin problema gente tan valiente y al parecer no Ya está ahí Eso está más oscuro que mi futuro Tranquilo es un laboratorio Supone que aquí tiene que estar la sanidad Aquí hay una chava comiendo así un bato y haciendo un chiste de comida orgánica Y aquí Si me acerco más hacen la máquina esta Ahí Nuestro menú cubre las necesidades nocesionales básicas Aquí no hay nada Aquí esto me lleva a la cocina También que cosa tan grande Para un tubo de ventilación Solo porque no diseñaron una cosa para agacharse Bueno pero pues y dato curioso de mi fin de semana hermoso Es que estuve jugando la Resident Evil 8 Lo acabé en 10 horas porque no lo había jugado En una casera antes de que alguien me spoileara Y no ma Ahí te atacan hombres lobo Entonces yo dije casi casi Hay un vidrio O las balas y salen El láser pasa Bueno es que el láser es luz No hay vidrio No estamos para gastar balas Esto se abre Ah tu madre Qué trampa eh Qué vil trampa Ciego está ciego A las ignias La pulsera que ocupo Vamos a combinar esto También siento que es una tontería Que esto me ocupa un espacio de inventario O sea debería llevarlo ella en su mano Murph Para prender la luz aquí Necesitamos ese dispositivo Murph Esto es para lanzar descargas Que no me traje Ya está muerto Eso lo mató O sea Adiós cuello Falta trampa Trampa Trampísima Ah otra vez Si vamos a empezar con esas trampas Yo ya no juego Bueno no vamos a chutarnos Algo que está hasta el inicio No me sacó Vamos a chutarnos un Un agente Porque estas tres hierbas Están bien chidas Como para metérsela El jefe Carter está muerto Todos están muertos A ver necesito el lanzadescargas Vamos a combinar el lanzadescargas una vez con esto Se supone que ahora Tiene que cargar más rápido y con más precisión Voy a hacer balas de pistola Porque ya estoy ocupando Y creo ¿Dónde están los sprites? ¿No tengo sprites? Hay sprites Bueno pues Que se aproveche Este es el día Donde acabas el 2 Debería Debería Si no me tardo tanto Y no hay tantos Si no me muero tanto Si aunque Lo único que estoy viendo A grabaciones de las fuerzas especiales Lo único que estoy viendo Es que no tengo tanta munición Entonces tal vez me la vea Negras en algún momento Esa palabra está mal No 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 Me las veo oscuras Alfa fantasma El objetivo avanza hacia la zona oeste Debo ir a buscar el virus G Y el agente antiviral Aquí fantasma Entendido Encuentro en el punto W3 Recibido Aquí alfa Soy en el destino Entendido Esperando objetivo Aquí alfa Veo el objetivo Está abriendo la caja fuerte Recibido Esperar la señal Veo el virus G Entramos Doctor Birkin Acompáñanos Y mantenga la calma Y vamos a ver como Como valió Madrecilla el Birkin También que gasta tan innecesario De instalación O sea para que acabas tanto Y haces tanto Tanto nada más Para un laboratorio Tan normal O sea Estamos como en el imperio En Star Wars Un vato se tropieza aquí Con sus zapatos Y ya adiós Ese es el nivel 2 El nivel 3 Solo no lo tengo Y este es el 4 Al que solo tiene acceso Annette Y su Era William Birkin Y su esposa Annette Eso pues después A ver Tenemos que ir para allá Debería nada más Traerme dos espacios El principal problema Que me voy a topar Va a ser a los hombres En planta Que según yo Si les disparo En las cosas En sus madres Esas amarillas Sus florecitas Y luego les doy con esto No tendría que haber problema Aquí hay moscas El lobby Aquí hay una Un baúl ¿No? Y hasta cinta Va a guardar ¿Qué es esto? Pólvora Cinta Aquí ya no hay nada En la cafetería También sí Sí sé que me dejó Un montón de cosas Balas para lanzar Descargas Un cuchillo Y tiene que haber más Pero No iba tan fuertemente Armada Para Limpiar esa zona Así debería ir Pero Vamos a aventarnos Un ratito aquí Ya me veo Con bajos recursos Vamos volando para allá Armarme fuertemente Esta No pisen con sus Gociría chavuz Son pines Con sus Barbajanerías Necesitamos eso La pulsera Que tiene ese vato Para los que ya vieron La campaña Del Resident Evil 1 Pues saben que Esta es la planta 42 Que creció tanto En la mansión Pues aquí también La tenemos La misma planta Esto es una compu Que no puedo ver Porque no soy nivel Y aquí se vienen Los hombres Planta Acá de ahí perro Esto Pólvora blanca No me conviene Hacer balas De Ahí está El hombre Plata No me conviene Hacer balas De lanzagranas Ácida Porque no les hace Nada a las plantas Vos otro morcito Vos otro morcito Te muerbas Mijo Ya se muere Pero se vuelve a parar Así que Ocupamos Arde 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 Ponte oscuro Ponte oscuro Ponte oscuro Ponte oscuro Ponte oscuro Ahí está Si no se hacen así Si no se quedan Oscuros y flaquitos Se paran Y se paran Y se paran Y ya es un sinfín De que estén parando Qué asco Tato oscuro Ahorita se alumina A través de Sesita Y de hecho Hasta se pone amigable Ahí adelante Hay plantitas Ocupo Eso sí es algo Que necesito Necesito una Granada cegadora O el cuchillo Siempre Porque si me agarra Una de esas plantas Es insta kill No me lo sé Eso está apagado Ahí falta algo Según yo El tubo ese Para Ojo Eso no lo debía hacer Porque creo que Por regar a las plantas Ahora los zombies plantas Que van a estar Allá abajo Van a estar activos A ver Volvamos al baúl Porque ya me llené Siempre Se ha quemado Este vas a Se gustar a caerse Lo quemo también Al menos está chido Estar pasando por aquí Porque sé que aquí No hay enemigos Lo malo es que me confundo Con las puertas Vamos a ver Pólvora no me sirve Lanzadescargas Técnicamente tampoco Me sirve Porque no les hace nada A las plantas Vamos a ir así Esta me va a servir Mucho para darle En sus En sus Protuberancias Naranjas Para que se caigan Y se mueran No sé si le disparo Esa cosa se cae De una vez Aunque todavía Ni tiene las Protuberancias Naranjas Entonces Está chido Ahí está el quemado El que no va a volver A pararse Pero aquí hay planta roja Que la ocupo Para combinarla Con las Ahí tenemos Un zombie Planta Ahí Poco a poquito Poco a poquito Ahí está el piso De arma A su madre Señor cálmese Hay cuarentena Hay cuarentena A sana distancia Aléjese De uno A caerme Otro Ok Ya tenemos Un problema Interesante Necesito Aprenderme Esto Esquínate Esquínate Ajajajaja Sal de aquí 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 No me aprendí Esa madre No Es que me van a estar Molestando No Necesito Vamos a la cafetería Por cosas Porque Van a estar aquí No se puede George de la selva Ah Por leer comentarios Saludos Saludos Luis Fernando Bessi Acaba de llegar Ese vato Se cae de aquí Ya es una Muy mala suerte Así hay Así hay que ir A la cafetería Necesito Armarme de cosas Está muy canijo Acá Necesito por el cuchillo Al menos Para estárselos clavando Y que no me muerdan Porque le digo Si me agarran Y no tengo ningún objeto De autodefensa Como las granadas O así Me muerden Y adiós juego A ver Por aquí tengo Una de estas Otra hierba de tres Vamos a andarla cargando Métete esto Esto déjalo acá Necesito más riñoneras Sé que hay una riñonera Acá en un laboratorio Y otra no me acuerdo En dónde Según yo Recogí todo lo de No abre Recogí todo lo de Las alcantarías Entonces no me olvidé Ninguna riñonera Volvamos a la cafetería Porque necesitamos Osa Vamos Claire Sherry te necesita Necesitamos Hacer esa Necesitamos Esa maldita vacuna Ya no tengo Granadas Signia Lo malo es que Nada más puedo hacer Granadas ácidas Pero las ácidas No los queman Los dejan en el piso Momentáneamente Pero no me sirve de nada Eso Necesito quemarlos Y sería más fácil Si tuviéramos a León Aquí Porque León Tiene su lanzallamas En vez de lanzadescargas Tiene un lanzallamas Eso funciona mucho mejor En este caso Que cualquier otra cosa Levanta al zombie Volta El El conserje Según yo Se tuvo que haber quedado Detrás de esa sala Porque hasta me mordió Venga Venga ¿O no sale? ¡Sale! Otra vez con las trampas Para atrás Claire Que se te muerde ya Al lobby Ah, es que odio estas puertas Lejate, lejate, lejate Lejate, lejate Lejate Ah Pa' acá cosa ¿Se pronuncia León O León? ¿Se pronuncia León? ¿Se pronuncia? ¿Se escribe León? Se escribe León Bueno, se dice León No, se supone que ahorita En cualquier momento La Claire lo tiene que decir Porque vamos a Vamos a encontrarnoslo León en inglés Ah, según yo sí Porque es León Ah, ya tenía cura Qué tonto Vamos a traernos esto Se supone que voy bufiada Entonces debería aguantar Un mordice Estoy gastando muchas curas Que no debería Por tonterías Es que también No puede ser No, 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 no No Odio estas puertas Ahorita no saben cuánto Ok, se que no les hablo Que quédense un momentito Esto no son cosas Cómale usted Cómale Tranquila Nadie la está molestando Una granada de mano Bueno Más me falta Según esto Aquí hay unas agujas Precios de aguja Y faltan cosas aquí Ahí se acaba de pagar Alguien aquí Allá les dio El señor A usted Le guste su comida Tranquila Más hay aquí Ni idea A ver Qué amable es ese zombie Que está allá abajo comiendo O sea, así deberían ser todos Comiendo No molestan Yo no la mato Ella no me hace nada Este es un buen pacto De caballera De damisela Mira, comete unos waffles Y yo Así ya me llevé todo ¿No? Ahí estoy hasta limpio Las camas Para abrir Eso necesito luz Eso no No confío en estas pinches puertas Porque detrás de ellas Puede estar un maldito Queriendo te agarrar Ya abajo Ya, ya Ya basta, ya Ya vine por lo que quería Bye Vamos a tener que recurrir A cartuchos de aguja Para esos chavos O cargar la partida Como unos cobardes Y ahorrarme todo lo que pueda Al menos sé que Esta granada No me acuerdo Si mataba A los zombies Estos que son Plantas Debería Porque se la metes En la boca Y explota después A ver Esto no lo ocupamos Todavía No, si es cierto Si lo ocupamos Ahorita en el dispensador El lanzagranada No nos sirve Sin munición Pero no la puedes usar Guarda el cuchillo Llévate esto Esto no te sirve Sin balas Vamos a ver No se lanza Descargas Hola Oye En qué dificultad Está En la máxima Y me estoy arrepintiendo A cada segundo En el que lo estoy jugando Está en hardcore Como se puede ver Escaseo de balas Y ni siquiera voy En el bien verde La silla La silla Pregunta Qué dificultad Está Pues estamos En lo máximo Y está doliendo Y como no tienes una idea Necesito aprenderme El código Que está ahí En Por tomar una foto El problema Es que las pinches plantas No me van a dejar acercarme Mientras él Mientras la planta Que está ahí colgada No se caiga Todo chiste Si no le salgan Tumores amarillos No tienen ni por qué Caerse Quita el quemado El quemado El funado En twitter A ver Cómo está la situación Entonces ver Dónde están Los zombies Plantas Pero uno Lo tenemos aquí Soy una máquina Te muevas Ah Abre 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 O hardcore ¿Te fuiste? Vuelve Vuelve No más Que los tiros Me doy asco Acá está el piso Un ratito Quédate ahí Necesito aprenderme Esto de rápido Memoria La madre Pinchas figuras Carne vegana A ver Son las cosas Que parecen boquitas Madre mía En hardcore Yo no me atrevo Me da miedo Y me desespera mucho Uno de esos juegos Más difícil pasarlo En rango máximo Con ese Con hack Los que se dieron El alma al juego Yo tengo la Yo en mi tiempo Sí Al chile sí Le di mi alma al juego Unos cuatro días Para Hacérmelo en En hardcore Sin guardar Tres partidas Y todo eso A ver A ver A lo que nos Concentrémonos Concentrémonos Son Dos boquitas Inicio y final Tetris Que parecen zapatos Y dos barras Listo ya La mente Dos boquitas Dos boquitas Dos barras Tetris Dos boquitas Dos barras Tetris Pero si no sea Pero así me lo acomodo En mi mente A ver Es Esto Esto Botitas Y esto Excelente Ahora Tenemos que entrar Por ahí Ya se paró La planta Me lleva Toda Es un momento De paz Aquí en el laboratorio Para esto Me faltan dos Entonces no se puede Síntesis de herbicida Eso lo necesito Rociar aquí Ya para matar Esas plantas Síntesis de herbicida Para la planta Cuarenta y tres La del reciente Una era la cuarenta y dos Pon el cartucho vacío En el recipiente De tratamiento Añade la cantidad Requerida de V M N 21 P3 Enfríalo de inmediato La planta 43 Muestra un crecimiento Asombroso Si ocurría una desgracia Sería difícil Controlarla En ese caso Inicie De un incidente Imprevisto Hay que crear Un herbicida Siguiendo las instrucciones Anteriores Para minimizar El daño Lo haría La granada Perfecto Si me agarran Les va a volar la cara Pero les digo No me acuerdo Creo que le explotaba Pero se quedaba Viva la maldita Y no me acuerdo Si esto las quemaba Creo que no Tenemos ese código Pero eso está En un En un trofeo Allá abajo Ahí se le paró La planta Dice Directo La planta A la planta ¿Puedo aventar Corriendo? Corre 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 Hay giles Concha Aquí no hay enemigos Eso si me lo se Hay pólvora Más balas de pistola Más balas de pistola Más balas de pistola Más balas de pistola Vamos a combinar No, no se A ver Analicemos Que hacemos Más balas de pistola Creo que si conviene Un poco Balas de lanzagranadas No conviene Menos que sean igneas Y las igneas No las puedo craftear Balas de subfusil Tal vez rentaría Un poquito más Pero ocupo Voz blancas Entonces no Nada más puedo hacer estas Es la única opción Que me están dejando Aquí si hay enemigos Pero hasta que prenda la luz No me dejé nada Allá atrás Servidores No hay luz Verdad Nos va a abrir Porque necesita energía Aquí Chansey me gastó Una granada Para matar A todos estos vatos Que se van a parar Cuando prenda la luz Oh papá Oh papá Y son tres Esas pinches Ya te van a gozarlo Ok Esas balas Hay que ahorrarlas Con el alma Por acá Cae en link Por eso necesito El dispositivo Mo Y no lo tengo Me llena el inventario Necesito ese trofeo Me importa más el trofeo Aquí Volvemos Hacia allá arriba Vamos a mostrarles A esas plantas Una buena lección De Herbolaria Yo le paso De rescender el 4 En profesional Para desbloquear El arma Que los mataba Todos de un golpe Y primera vez Que lo jugué Me tardé 19 horas En conseguirlo Bajaba 19, 23 horas 10 horas Significa que estuve Más de 10 horas Muriendo Pero lo logré El arma que los mata De un tiro Yo conozco dos En el 4 Es el La Han Cannon El cañón de mano Pero creo que es Pasarte en mercenarios Con todos los personajes Quita, quieta, quieta No te salgas así Pasarte en mercenarios Con todos los personajes Con el máximo rango Y luego de eso Era Para la otra Que si era el cañón de luz Quiera pasártelo En el mayor rango Pongo la planta A ver Pégate a tu hermana Can si me sirve Que queden juntitas Ven, ven Más cerca Más cerca Más cerca Disfrútenlo Esa trampa Esa trampa ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué le queda una? ¿Qué es? Tu mano Planta muerte ¿Cómo se supone que las plantas zombie murieron? No se supone Bueno, es que en el Resident Evil 2 clásico Es una mutación O sea, es la planta esta que está literalmente agarrando al vato Pero con brazos y piernas plantillas O sea, es una planta como tal 100% Aquí en el 2 Para hacerlo un poco más realista y coherente Se supone que Al zombie O sea, la planta 42 O sea, una de estas raíces Si te agarra Te chupa Te drena Te deja seco A ese vato no puede Porque tiene el traje Pero vitalmente Estas raíces Si te envuelven Te empiezan a drenar En el Resident Evil 1 se ve más Porque la planta se mueve y todo Entonces lo que supone que estos zombies Son zombies normales Pero Semillas de la planta Se incrustaron en ellos Y empezaron a crecer Entonces lo que hace esto es que Como el zombie ya está Se reanima solo La planta le sirve de un extra De constantes vitales Entonces al momento de que tú la Tú lo matas Y lo dejas así En el piso sin quemar La planta poco a poco Con los factores regenerativos Le recupera órganos internos Que reemplaza por obviamente Planta y ya Se vuelve a parar Entonces por eso los tienes que quemar Para que la planta no pueda Reconstruir el cuerpo Más o menos como lo que pasaba En el Resident Evil 1 Era que si no los quemabas O les volabas el cráneo Estarían los Crimson Head Eran los rojos El paso antes del Licker Pues algo más o menos así Pero con la ayuda de la planta Está complicada la situación El chiste es que Se combinaron con la planta Se paran y quieren comer Ah, qué tonto O sea, yo subía Subía esto Vamos a examinar Ahí está, yo subía Necesito ese código Allá arriba Para abrir Gracias profe De nada alumno Mañana hay examen Yo recuerdo que En la secundaria Si llegué O sea Si éramos yo y otros dos chavos Que así según Sabíamos mucho de Resident Y llegué a hacer un examen Llegué a Hacer un examen De guardia imprimirlo Y a ver quién sacaba Mejor calificación Y si eran preguntas de acá Como de cómo se llamaba El capitán del equipo Alfa en Resident Evil 0 ¿Qué tipo de De dónde De qué espécimen O persona Surge el virus Ella sí Preguntas bien chidas A ver cuál es el código De esta cosa Son Otra vez los zapatitos Una barra Cubo grande Y una barra más grande No esto no es Unos zapatitos Una barra El cubo grande Y una barra más grande Era el cañón de luz Que en profesional La consigues De otra forma Me da frujera conseguirla Solo he jugado dos veces El modo mercenario Así que no creo que tenga La hand cannon El cañón ese No Con el cañón ese de luz Ya va seguro Matas a todo lo que sea De un tiro Pero Está fácil en sí El modo mercenario No requiere tanto Unas Dos horas De tu tiempo Y ya Lo sacas Y bueno Más de jugar Todos los escenarios De los mercenarios Se caen al máximo Puntaje Con todos Hasta eso Tan difícil No estaba Esto Aquí se viene La química Mis años de prepa Van a servir De algo A ver Tiene que llegar Al borde rojo Vamos a sobrecargarlo A ver Necesito que este Me lo llene Al tope Ah Malito sea Yo te paso Un 10 Con un Plantas vs Zombies Hombre de cultura Intentaba verme Como un profesional Ya no sé Qué estoy haciendo Es que ahorita Están nivelados Pero necesito llenar Este a tope Este que No sé Que tiene Cilindro rojo Este tiene que quedar Aquí un cachito El cachito Lo tenemos que Para acá A ver Y ahora Necesito Este aquí Se supone Que ya con esto Maestro en química Pum Bueno Si logré pasar El juego profesional No creo que me tarde Mucho con ese Aunque Mucho no juego Ese juego Ah pues tampoco Te lo pades de una Juega un personaje Por día O sea Aunque el Tres en débil 4 Si está chido Vamos a descartar Eso Si le hacen un remake Yo me corto Yo me aplasto Los eggs Con una prensa hidráulica Porque Ah qué modo De ignorar El código Verónica Aquí ya no hay Plantas Ahora necesitamos Ir a congelar Esta cosa Y eso Para congelarlo Vamos a tener que Hacer una fiesta Acá abajo Necesitamos 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 A prender la luz Y al prender la luz Se va a venir El infierno Pero yo recuerdo Que aquí De allá arriba Acá A ver Hora de la Hora de la El plan 43 Nache Y se paren Oh qué es esto Ah bueno La planta La verdad es en el 4 El primero que jugué Y nunca pasé Creo que Si bueno No a ver Falso Falso No Estoy conto Esto no abre Esto no abre Estoy muerto Estoy muerto Señores Lucemonos un poco Ah A la puerta No me traje cura Soy el máster El Forza nuevo 10 de 10 Ah solo porque Está tu ciudad Solo porque Agarraron a tu pueblo Si no No Es un Forza Más repetitivo Que nada Ah No 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 A ver señor Si quiere Usted venga Yo no voy a ir No tengo ni la salud Ni las ganas De enfrentarme En un desmadre Con usted Ah Es que para atrás Abrele Abrele Este vato De estar ahí O sea Me va a estar Campeando la entrada Del otro lado No está mejor La situación Ya se calmaron Si se calmaron Puedo pasar callado Y eso inició directo Pero no tengo ganas De verlo Además Prefiero jugar El Forza Me aburro Menos que ayer Salió Está chido El juego Pero lo mismo O sea También a mí No me gustan mucho Los juegos de caracas Me aburre Zombie Quítate Es que no va a venir O sea Está en una zona Donde no va a venir Si pudiera llegar A la planta Que está hasta allá Es que no Malitalmente Tengo la muerte En ambos lados Si le pudiera disparar Con esto A ese vato Lo mantengo ahí Quieto Aunque si me muerde Me voy a reír Corre Corre ¿A dónde se fue? ¿What? ¿What? Hombre Extraño sucesos paranormales Invaden este terreno Acuerdo que de aquí Uno se te cae encima Ese de ahí Vamos lento No tenemos prisa Por apresurar a la muerte Le quito las manos Aludia no sea tan peligroso Eso Claire Eso demuestra Que eres una Redfield Ok Iba a leer comentarios Pero Cancela Run 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 Pero ahora sí Qué paciencia Yo esperé hasta Que fuera el día De hecho Eso es algo Que les iba a decir O sea No manches Tampar O sea Ahorita El GTA La remaster Collection Sale exactamente Pues mañana Mañana Vease Las 12 Oh no No es cierto No es cierto Ese trampa Fíjate ahí ya Nos quedamos Hasta que salga Y lo juachamos Saludos papu Saludos Dan Como puedes ver Tal vez te agoras un poco Porque vamos de lento Porque me acaban de joder Y el camino a la cura Más cercana Está a muchos metros Hay munición Para mí Ahí quédate Ahí quédate No te pares No tengo ganas De un enfrentamiento Como puedes ver Pues estoy ahorita Yendo lento Porque no tengo ganas De perder mi poca salud Que me queda Palas de pistola Perfecto Prefiero que me aburro Verlo jugar El Forza No que me aburra Viéndolo jugar Prefiero jugar yo El Forza Y es casi lo mismo O sea son como Hay juegos que la verdad Los puedes gozar ver Otros que tú dices Prefiero verlos yo Más bien Prefiero jugarlos yo Todos se han transformado En vegetales Vuelven una Y otra Y otra vez Hay que quemarlos A todos Bueno esta es la Explicación De que hay que quemarlos Llevo esto Acá estamos cerca De la cura Y talmente la puerta De acá al lado Me lleva Está dando Parkinson Quédate ahí Dame la ayuda El Forza no me gusta mucho Es que es como el FIFA O sea Hay gente que le gusta Hay gente que no Digo yo No veo diferencia En todos los Forza Más que meten carros nuevos El nuevo está chido Porque es en México Pero aún así no me atrae Porque nunca me han gustado Los juegos de carreras Ni el Crash Lo jugué El juego de carreras Prefiero un GTA Latam Opus Opus Que decirte Hay agua Aguantemos GTA 6 va a ser En el Rio de Janeiro Si si me lo dijo Un tío que vive En el Gabacho Vamos a combinar esto Vamos a dejar esto A ver ya no hay plantas Vamos a hacer este cambio Necesito curarme Esta hierba Necesito ir al piso De abajo Para agarrar la hierba Verde y me lo como A mi no me gustan Los juegos de carreras Con excepción Del Mario Kart El Mario Kart Rompe amistad Ay no Aguantame Voy por mi lanzagranadas DMX Colombia Cuba Tirando lejetas San Andrés Con gráficos De Sands Row Ah también Quiero ver eso Fuera de todo Lo de GTA Poco se habla De que va a salir Un robo san Vamos a guardar esto O bueno A ver Seamos cautos Seamos inteligentes Esa malita planta Que está ahí Me puede matar Ya no tengo espacio Vamos a dejar esto No te traigas la munición Aunque Nuevo Forza Es la excepción Porque es mi ciudad No hijo No porque te hayan puesto Un copel Ya eres ciudad Entiende O sea O sea Tres casas En un desierto No son una ciudad No se sienta Por tener una Electra Cierto Es broma Dice que Obviamente Nuevo Forza Pues está No me acuerdo En qué ciudad Estaba basado Porque no le puse También mucha atención Pero sí Que es tu ciudad Vuelta O déjate Lento Oye Cuando se empiezan A convulsionar Así Arda Señores En el Medio En el Aver No 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 Pregunta Un porta femenino En GTA Sería interesante Técnicamente Ya hay En el online O sea Te puedes hacer A tu personaje Femenino Eso es algo Que yo quería O sea En ideas Que yo tengo Para un GTA 6 La idea Que más me llega A mi A mi cabeza Sería Que fuera O sea Eso de que Te puedas cambiar De personaje Como en el 5 Estaba chido Pero como que No gusta tanto O sea Yo lo dejaría En 2 No en 3 O sea Dos protagonistas Y Para mezclar Entre épocas Porque a mi me gustaría Que fuera en Vice City Lo que yo haría Me llevo las plantas Sí Es agarrar ese GTA Y ponerlo en 2 etapas O sea Si fuera Vice City Que un protagonista Esté en los años En el año Que salga del juego Como 2023 Y que otro prota Esté en el año 1980 86 85 Y que al cambiar De personaje Cambies de época Cambien los carros Y así Y estaría chido Que uno fuera El papá mafioso Acá Y la otra Fuera la hija En el futuro O sea Esa es una idea Que tengo Y ahora El personaje Que eliges Tiene voz Y voto Bueno Tampoco tiene Tanto voto Bueno Sí Cuando haces golpes Pero luego Hay otras misiones Donde golpes Entre comillas Donde No decides En nada A ver aguanten Ahorita los leo Me estoy poniendo tenso Por estar en precaución Necesito curarme Para irme a un lugar seguro Para leerlos Porque si en cualquier momento Me ataca algo Y nos vamos a reír mucho Que todo lo que tengo Que regresarme De hecho me curo Prendo la luz Y voy a Voy corriendo en China A guardar la partida Ay no es cierto No 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 papá No va a ser hoy Bueno Leamos No forza Con los gráficos Nuevos Mapas Nuevo coches Que simplemente Más de lo mismo A lo infinite Nadie A ver A ver Aquí hay algo Ah bueno Si ya Cuando salga La lo infinite Nadie lo va a jugar Incluyéndome a mi Casi tenemos Al primer baneado Es como que No vas a jugar Halo Como que No iba a jugarlo O sea Un ejemplo de juego Que me encanta Ver que lo juegue la gente Pero no me gusta jugarlo Yo es el Resident Evil 7 Pero hey Las jajas no faltaron El Resident Evil 7 Está bueno Se puede despedronear Muy rápido El perro Ay no manches Tengo que No No señor No 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 Entra Entra Vamos a guardar La partida Ya me Ya no me gustó Jugarle al chido Vamos a guardar La partida No perdón Me equivoqué No no te equivocaste Solo que yo te Como estoy leyendo Sobre rápido Porque estoy viendo Nada más vi que hice Cuando Yo nada más leí Halo Infinite Y nadie lo va a jugar Y lo punté en mi cabeza Y dije ¿Cómo? Pero no hablabas del Forza Vamos a guardar la partida Y ya nos arriesgamos Lo que queramos Ya si morimos Cargamos la partida Bien feliz Están los chamuscados Porque si ahorita Allá bajo en Hardcore Necesito estar al 100 de vida Para recibir un madras Y quedarme en rojo Entonces no me dan ganas De bajarme A armarme los putados Con los pinches lagartos Bueno Hombres despellejados Lagartos Sería un Hunter Me podría curar Con hierbas de aquí Pero no quiero Curarme con Bueno de hecho hierbas Lo dije muy en plural Como si tuviera muchas A ver Necesito mis Eat Reboons Monta mi máquina Casi nos acercamos A León 15 El plan es superar A León Que un hombre Nos va a ganar El Forza quedará en el olvido No tanto Puede que no quede En el olvido O sea Tal vez no seamos Su público objetivo Pero tenemos que pensar Que es como FIFA Podríamos decir Que nadie juega a FIFA Pero FIFA es la Maldita cosa Más comprada Entonces Si habrá gente Que lo juegue Cada cosa Tiene su público Podría tirarle La granada Al Likker Pero sería Desperdiciar Una granada El objetivo Necesito mi cura El objetivo Es llegar a la hierba verde Que está ahí En el escritorio Está ahí En el asiento De esa misma sala Para curarme chido Y largarme de ahí Volando Y prender la luz Porque ya tengo El dispositivo MOF Entonces vamos a intentarlo Sin morir Esta cosa Según yo Puede matar un Likker Pero no sé Si el Likker Mientras está electrocutando En lo que dispara el rayo Se queda quieto Si no se queda quieto Me voy a reír Y es que el problema No es tanto el Likker Sino los zombies Que pululan por ahí Porque si le disparo Pues hago ruido Y el Likker Viene corriendo A ver Pues qué chingados Hizo ruido Podría ir con un cuchillo Y acuchillar al Likker Pero son dos Entonces se me cancela Esa idea Lo que tiene ahorita El Forza del Boom Es que está en México Exactamente Ese es el Boom Hasta los gringos Están jugando en México Y creen que todo es templo Y no conocen la ciudad Pero está el bochito Iron Man El pinche zombie Muere rápido 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 A mi espalda Ok, no se puede chavos Está muy cabrón Cargar parecida Pero no creo que Forza aguante En Mixbox A final de año No, pues en ningún Ningún Forza ha aguantado En Mixbox Y ni siquiera Lo ha estado ahí Ok No podemos dispararle Al malnacido esto Porque tarda mucho En reaccionar No tengo pólvora O algo más Agarro la bazooka Y digo Mira Likert Tú y yo Vamos a tener Una conversación Muy clara Con el cuchillo Puedo matar Un Likert Eso sí lo sé O sea Yo sé cómo matar Likert A cuchillo Sin gastar balas El problema Es que son dos Y mientras está Cuchillando uno El otro va a venir A defender a su novio Es que el único problema Es ese zombie Ese maldito zombie Que podría hacer ruido Y tirar la granada Y ya ver qué pasa Yo digo que arme Un directo jugando Al Halo Es que ese es otro debate Que lo he dicho En las campañas De Halo Que he subido O sea Guardé cuando maté A la planta Que no sé El Halo Cuando salga O sea Halo para mí Fue la Es una saga Que realmente Te digo De mi trifecta De juegos Que siempre voy a amar Es GTA Resident Evil Y Halo Entonces el problema Es que No sé si me gusta Jugarlo en directo Prefiría Jugarlo primero Para mí Y luego ya subir El Halo Ya habiéndolo jugado Porque si es algo Que yo quiero jugar Acá Con mi corazón O no sé También me gustaría Subirlo Porque serían mis Ver mi reacción Entonces no sé O sea No sé Es como el Fedelobo Con Metal Gear Cuando salió el 5 No lo streamió Sino que lo jugó Para él Porque pues Toma Es la saga Pero hay que tener Un timing perfecto Ven para acá Maldito ¿Quién esto Silenciador? ¿Quién esto Silenciador? No lo escuchan Ese ahí Debí traerme el cuchillo ¿Quién esto A la pero? No lo maté estoy aquí no estoy aquí no estoy aquí no estoy aquí que no estoy aquí ok si se quedan quietos a la madre de quieto hermano quieres parar o más asesino de liquers me hubiera tenido el cuchillo no dije que luego luego a huevonado a bueno también te recomiendo si jugaste un metal gear recomiendo si jugaste al primer metal gear he jugado el primero el segundo el 5 no he jugado el de play 1 no jugadores de play 1 más bien no jugué el que era no me acuerdo que era pero era pixelados jugué el de play 1 de estos hay comand y todo eso jugué el 2 donde no manejas el snake manejas a rider el 3 no lo jugué el 4 es donde es otra vez el bato este que tiene una katana ese tampoco el 5 lo empecé y me aburrí aunque sé que el 5 es una precuela de todos entonces está curioso es que también la saga metal gear es muy complicada a la entiendo pero también como es como kojima se mete sus buenas puros al hacerlo como que no me enganchó tanto no son más resistentes y más en hardcore no son más resistentes y más en hardcore plantita no me traje las hierbas la pinche jugarás de space tengo los 3 podríamos echarnoslo pero tenemos que acabar una de las sagas primero y después de este del 2 sigue reciente vindo sigue el 3 luego el 4 luego revelations 1 luego el 5 luego revelations 2 luego el 6 luego el 7 luego el 8 me faltó el código verónica entonces sí luego los que y lo pues ya vamos a acabar el que necesitamos en el 5 va a salir el 6 gtas vamos en el salanderas entonces vamos a acabar primero uno de esos a ver necesitamos mur más o menos ahí ahí está con esto podemos ir por una cangurera para llevar más cosas en la primera sala donde estuve escuchando que alguien se acaba de parar pero ya tenemos lucecita aquí hay una riñonera también pero según yo también aquí hay una sala de guardado me gustaría guardar la parte bueno no guardar la partida me gustaría sacar mis hierbas ya casi acabas el hilo por eso podría ser una vez que acabemos el hilo podríamos meter ya otra saga y de despedida estaría bien porque son tres juegos se acaban rápido y los despedidos son tanto como residuos como el vato se puede guardar todo en su inventario no tienes que estar yendo y viniendo vamos a guardar que me traje las cintas a la droga ya estamos al 100 tenemos una pólvora que no nos sirve de nada podríamos empezarnos a tener la magnum vamos a aprender la luz a miren con esto me hubiera cargado un líquido digo en este juego hay un truco muy chido que digamos que está vivo este y llegas con el cuchillo les es así en la espalda y así no te lo acabas ya se queda bugeado y no se puede mover donde me lleva esto es el regreso vamos para si le vendiste el alma al juego se nota con las armas bueno me retiro adiós chavo y si le vendí mi alma al juego bueno cuando salió de una semana o sea tampoco me estresó de tanto pero si la verdad es que si es muy buen juego para viciarse algo se acaba de parar aquí como me acaba de hacer yo esta chava no se para a menos que tú le dispara de cinco mensajes nuevos remitente rick mendoza asunto esto creo que ni estaba fechado y estaban al azar asunto que estás tramando te parece normal que el capullo de kilgray bajen te parece normal lo del capullo de kilgray baja los humos sin decir ya sé que es el jefe por ahora en cualquier caso has visto mi él hice por ahí tiene un secreto de fondo avísame cuando la encuentres esto habla del trofeo este de la hélice donde vimos esa cosa así ya le diste el alma al juego se nota con las buenas dos martes los sí puedes ver las campañas anteriores de los que tienen su canal de youtube hurra pregunta jugarás algún juego de peleas como street fighter o king of fighter esos juegos no me gustan no me gustan los juegos en 2d por eso tampoco he comprado el fighters no me gustan así jugando se me siento muy restringido es el mendoza remitente brandon calgrave asunto eres un tío ocupado así que hace así que no has podido venir a la reunión bueno no te preocupes por la inspección del inventario en su lugar te encargará una tarea muy simple a su estimación de presupuesto para dentro de dos años para esta noche eso es una objetada remitente rick mendocas y es vivo nos atacan los demás están muertos de la zona está en la zona este está cerrada no podemos operar el puente con las pulseras que tenemos donde coño se escondió el al great porque eso no se puede decir aquí que es muy buen juego de hecho fue mi primer reciente bill y si me gustó la verdad ahora si me voy dios shabu remitente rick mendoza asunto contesta por favor la planta 43 se ha vuelto loca el invernadero es un infierno hay que enviar a alguien hay antes de que sea demasiado tarde wayne como la detenemos tienes que ayudarnos contesta por favor rick mendoza asunto vacío te acuerdas de sus y la animadora esa chica chica más estupenda nos gustaba a ambos aunque a ella no le gustaban los empollones tengo que devolverte los cómics y juegos que me prestaste bueno tendré que esperar un poco más y ahí se acabaron los mensajes de rick mendoza que había una riñonera no me acuerdo que aquí había una riñonera para aumentar el inventario pero nada más era con león lo dejaste la niña aquí es una será posible los finas a freddy no me gustan podría ser posible porque se acaban bien rápido en un directo pero tendrá que descargarlos aunque creo que los quitaron de gamepad entonces tendrá que comprarlos es que no sé es que los snaf no me gusta ese terror que te avienta cosas a la cara me gusta más el terror psicológico sea silent hill el reciente vídeo 8 con bona benediente es un asco eso sí eso sí sería posible pero lo demás no sé esto para matar a la planta pólvora a ver aguanta que según yo aquí hay una riñonera señor congelado a ver el mapa no se me hace que nada más está esta pólvora ajá nada más está la pólvora entonces la riñonera tenemos que volver a la sala de comedores a prender la luz con el dispositivo que tengo y ahora hay que desee no voy a venir ya a molestar ajá aquí sala de servidores miren hay pólvora blanca que no vi pues ya acabamos de casi ya los laboratorios el invernadero hay que ir por la pulsera los servidores y por acá está la cafetería aquí está mi riñonera que me falta ya vamos a seguir por la riñonera y terminamos esta zona te muevas eh pero vamos para acá que aquí está la pólvora blanca que nos falta la combino con esto son balas ácidas pero no sé qué tanto me convenga ya no hay plantas al menos guarda esto puedo hacer más balas de pistola pero también no sé si me convenga hacer balas de pistola tengo pólvora blanca oh papá ya vi algo ahí que sí me gusta las dignas pues vamos a meter la pólvora y luego vemos que combinamos podría hacer ya las balas para ahorita vamos a pelear con un william entonces podría ser buena idea pero vamos por mí por la cosa esa de mi riñonera porque ah como me estoy fastidiando con el inventario de paso podemos rociar esto ya en las plantas aunque no sé si rociarlo porque rociándolo activamos el sistema de seguridad y va a venir alguien molestarnos un poco creo o era con leo nada más con el que llegaba ah que bonito que no haya plantas así mejor una serie de minecraft apenas actualicen esa porquería y metan las cuevas va a haber serie de minecraft la he querido hacer desde hace un año pero ah como fastidia el minecraft que esas actualizaciones tardan un año en salir apenas metan mis cavernas nuevas mis ajolotes spawneables y todo nombre va a haber serie de minecraft está para morir ahí siguen las tablas de la comisaría que nunca tapé por acá bueno aquí hay un aparato para poner no aquí esto no pues está quemado entonces no no puedo poner nada aquí hay nada no por dónde se sale por acá no un minecraft sería posible les digo minecraft va a haber eso sí 10 de 10 que va a haber una serie de minecraft digo el único problema es que quiero que apenas se actualice caiga la nueva versión donde ya meten los ajolotes y todo lo demás lo juego porque el problema que es que si le inicio ahorita cuando lo actualicen voy a tener que caminar demasiado para que exponen las nuevas cuevas y eso va a ser un fastidio entonces mejor hasta que salga en la zona de la cafetería recuerdo que hay muertos la sherry me está aguantando mucho eh ahora yo ya estaría mentando toda su mami a claire porque se está tardando con mi vacuna pero aquí vamos lento porque a nosotros así como les gusta pararse y pararse ahí está la pila de muerto con cuidado quédate ahí chavo ya esta fastidia ahí está el doctor que estaba en manuales de mensajes es move damos move ahí está nombre maestro este bato se va a caer y se para porque está vivo mi riñonera quédate ahí quédate ahí quédate ahí quédate ahí quédate ahí quédate ahí quédate necio ah a ver parate nota de one leap Dios mío, sangre por todas partes ¿Qué? Eso, está pasando Están muertos, todos muertos Han sido los hombres de negro Los USS, la seguridad de Umbrella Las fuerzas especiales De la central, pero ¿por qué? ¿Su trabajo no era protegernos? Cerebros blancos En una mira roja, eso no es real Hielo santo, ¿por qué? ¿No dicen todos que era un genio? Un genio como yo, no puede morir en un lugar así Así, yo siempre obtengo Resultados, me están jodiendo Y quizá yo les joda a ellos Ganaré un Nobel, seré un héroe Un genio, Dios, no moriré yo He afirmado yo Ah, pues ¿Qué gran Nobel ganaste, crack? Ya no hay nada, ¿verdad? No Preparen Preparen Y si era tan listo ¿Por qué se murió? Él dijo que iba a ganar un Nobel ¿Iba a ser Dios? ¿Por qué dijo que no iba a morir? De hecho, yo lo vi que se movió Los muertos no se mueven A ver, ¿cómo vamos? Ya tenemos más espacio Pues solo queda rociar esta cosa Y correr como las niñas que somos ahorita A veces siento que me hubiera ahorrado Las balas de lanzagranadas Porque al echar el herbicida Matas a las plantas que están ahí Pero Qué bueno que le hicimos antes Y esa pulsera nos permite acceder al nivel 3 Hacemos lo de nivel 3 Y se acaba el game Y les digo Nos quedamos hasta la noche A ver, ¿cómo es el GTA Remaster? ¿Qué es a las 12? O Ya prendo directo a las 12 Justamente cuando se anuncia y todo eso O mejor agarramos Y nos vamos a dormir Y ya vemos mañana Cómo está Y hago directo mañana de eso Hable gente, hable Que el pueblo decida Vamos a rociar esta hermosura Yo lo voy a ver Tenemos un tratamiento en proceso Ya, se muere la planta Como el Resident 1 Ahí está mi chip Si estuvieran las plantas por ahí todavía caminando Yo creo que las hubiera matado A ver Sí, sí Ha hecho eso sin autorización Va a ser castigado Por aquí hay una hierba Entonces Todo se va a parar Me faltan hierbas Porque me marca que todavía está rojo O agarré todas las hierbas Y lo único que me falta es agarrar la pulcera Como yo sí agarré todas las hierbas Vamos a preparar esto Porque apenas ese vato se pare Me va a impedir el paso Bueno, tengo el cuchillo para defenderme Bueno, que ahorita va a venir la cosa que me va a castigar por haber tocado eso No, me parece nada más viene con el día Ahí está, quieto, quieto, quieto Un placer, seres del averno No los voy a extrañar A su madre, ¿qué haces tú aquí? Bueno, adiós Estoy feliz Por aquí hay una computadora que quiero ver Ya que tengo la autorización nivel 3 Podemos leerla No dejé nada entonces ahí, ¿verdad? El invernadero se quedó vacío Todo limpio En esta cosa la podemos leer Y aquí es donde empieza el desastre del fin Correo de Brion Carweight Remitente William Birkin Asunto, prioridad alta Aumento de seguridad Mejor mañana facherito directito O puede que ambos A ver Asunto de prioridad, aumento de seguridad ¿Desde cuándo Ness se ha convertido en un nido de espías? 3 el mes pasado y 4 este mes Y eso que son solo los que hemos pillado Mejor a la seguridad que Algorit ¿O quieres acabar como tú? ¿Dice? Como tu predecesor O sea, muerto Además, a partir de hoy Voy a restringir el acceso a la zona oeste Ignora todas las Ignora todas las peticiones sobre la información sobre G Que vengan de la central Los trajeros no han hecho nada por el proyecto Remitente, no respondas Correo general automático Aviso Acceso no autorizado detectado Detectado el uso de herbicida Por el empleado no autorizado de esta zona W Está chido porque en esta parte William Birkin quería usar ese virus Para acceder a las altas sedes de Umbrella Y Umbrella se lo quería quitar Entonces contactó William con el gobierno Para venderles desinformación sobre el virus G Graso error Porque pues Umbrella mandó a sus hombres a matarlos a todos Para recuperarlo Le vas a dar mi lanzagranadas Le vas a dar mi granada insignia Le vas a dar esto porque vamos a guardar Creo que eso voy a hacer balas ácidas Bueno, no hace falta todavía Falta un tramo y podemos guardar más adelante Una primera impresión Y mañana dos por uno Ahorita hacemos una primera impresión Prendo directo cuando me deje entrar eso Lo watchamos Bueno, vamos a ser dos personas Y yo te conozco Mejor lo vemos tú y yo Y ya mañana directo Y yo te voy a hacer un directo con Nada más tú y yo Y tú y yo siendo los que estamos viendo Mejor lo vemos y ya Las primeras impresiones Y ya mañana directito Paseamos por los santos Ojalá se puedan meter trucos Para meter el truco del jetpack En la cinemática Y que nos desbloqueen toda la ciudad Y ya Nos podemos a ver las aventuras y así A ver, situación Para acá Se viene, se viene Póngale condón Porque se viene una buena pelea Ayúdenla, ayúdenla, ayúdenla No elige Puedo agarrar la magnum también Necesito Ese vato no se va a parar Ese vato tiene una cinta, ¿no? Hay que ver ahorita una cinta de esto Y vamos a ver cómo nos va Aquí, ¿qué se ocupa? Dos Dos Hombre El rey de los hackers En todos los juegos No, no Aprendemos la luz Aquí vamos a ver Algo muy divertido ¿Qué pasó con el virus? Hey, William, Virginia Y todo Yo qué pedo ¿Yo no existo o qué? No, pues, sorry No, pues, desde mañana Lo veamos todos juntos en directo Nada más primeras impresiones También porque quiero ver Si me compro la trilogía Y qué tal están los gráficos El virus localizado Ahí va nuestro amigo Honk Dr. Birkin You'll come along with us Quietly You think I didn't know You were coming This is my life's work I'm not handing over Anything We have our orders Dr. Birkin I'll ask you One more time Stop Hold your fire Oh Eso, Honk Regaña al tonto Al Martínez Cota Martínez Estaba más chido La muerte de Birkin En el original Uy, sí En el original Lo que hacía Era que Si les apuntaba Con un arma Pero se iba haciendo Para atrás Y por accidente Con el hombro Tiraba un termo Y al caer el termo Creían que eran balazos Y lo fumigaban a plomazos Aquí fue más rápido Y el laboratorio Era más grande Tenía mesas y todo Aquí nada más Es una bóveda Y así murió William Birkin Esto ya no se ocupa Tampoco Vamos a llevarnos Esta cosita De aquí Vamos a ponerle Estas balitas De aquí Vamos a Eso rápido A balas poderosas Acabo de ver Una buena granada Granadas de mano Yerbas No llevo Muchas Ahí está el antivirico Aquí tiene que haber Para guardar Guardamos Viene Se viene lo final Conte a mi A mi computadora Pero electrónico De William Birkin Remitente Janet Doyle Asunto Suspender la investigación De G La corporación Umbrella Decidió detener Toda la investigación Llevada a cabo Sobre el laboratorio Subterráneo De NES Sobre G Se ha cortado La financiación Del proyecto Y el director William Birkin Ha sido retirado De su puesto Remitente Asunto vacío Gracias por su Este es el gobierno De Estados Unidos Gracias a su correo Doctor Birkin Los jefes Han expuesto Su interés En el arma Biológica Evolutiva O evolución Ya mencionado No se preocupe Por los costes Nuestra compañía Es la mejor financiera De Estados Unidos Ah no Creo que este no es el gobierno Remitente Richard Kessel Asunto Enhorabuena Me he enterado De la noticia Que está casi listo Me parece raro Que nunca Informaras Al laboratorio De la investigación De la sede De Umbrella Pero Supongo que puedo Hacer de la vista gorda Eso si Envía los datos Vale No te preocupes Has hecho un buen trabajo Con G Pero podemos Ocuparnos del resto Remitente Jane Dole Aviso Aviso de amonización Está bajo sospecha Por haber violado El contrato Con la corporación Umbrella Tenemos información Que apunta A que ha reclamado Los derechos de G Y se ha puesto En contacto No autorizado Con el ejército De los Estados Unidos Respondrá A la citación Del comité de investigación En 24 horas O sea Vamos a llevar gente A que se los lleve Y a matarlo No, no he guardado Ah, dónde está la máquina Está la máquina de escribir No me digas que no hay O sea Hay baúl Pero no máquina De escribir Pues guarda esto Aquí hay una hierba Ya me llené Me están poniendo Puro emoticón Acá raro ¿Qué quería hacer? Pues llevo todo lo bueno No sé por qué llevo el cuchillo Si no creo que vaya a matar A William con eso Pero Aquí había una granada Me marca el mapa Que hay aquí una granada Ah, no, está allá atrás Pero exactamente dónde El pasillo de acá ¿Se trae granada? Gracias Y ahora si no hay nada Ahí no No hay máquina de escribir A ver Si esto es lo que sigue después Bueno, no hemos hecho nada Más que la planta No sé No, no Vamos a guardar ¿Eh? Me voy a arriesgar A aventarme A A lo que se viene Sin guardar Ni a patadas Chavos Ni a patadas Yo creí que Aquí había una máquina De guardar Pero nada más está el cofre No la máquina La máquina de guardar Más cercana ¿Dónde está? Ah, sí Porque si me mata Tengo que cargar la partida Entonces No quiero volver a caminar Todo esto Entonces Vamos, guardamos Y recto al desmadre Luis Fernando Rigo Todos Todos comentando Pinches emojis raros Un día entenderé Twitch Y sabré Cómo tener esas cosas No es para que me expliquen La verdad me da hueva Ahora sí Si es este Creo que vamos a terminar Más o menos igual León 15 Que el aire 14 Ahora sí A los madrazos Miedo Sin destino Sin muchas balas Sin curas Sin curas Podría dejar la pulsera No más se traba Digo, podría dejar la pulsera Porque no la ocupo Ah, no es cierto Si la ocupas Para abrir Voy a dejar el cuchillo El cuchillo si no lo ocupo Y me llevo Hago balas ácidas Porque creo que si voy a ocupar Meterle a William Lo que sea que tenga Por la cola Algún día tendrás Tu empate Algún día tendrás Tu empate No entiendo No entiendo Ese dialecto extraño A mí me escriben bien Empezó a usar Twitch por ti Toma, qué emoción Eso significa tanto No, no lo descartes En algún día seremos muchos Pero así se me hace Que sí tengo que avisar De los screens Porque si no Nada más hay como Tres personas Ahora sí, perro Yo empecé a usar Twitch Por Alex el capo Nada más porque Me entretenía como hablaba Yo no Yo antes tenía Twitch Por ver más gente Ah, pues gracias No te pregunto Digo, digo Miren Último de eso Diario de investigación Esto está muy objeto Porque Todas las datos De sujetos De información que se ven Son los Los huérfanos Del orfanato Vaya Observaciones del crecimiento Del embrión Sujeto 449 Tras la implantación Del embrión G En el sujeto Hemos hecho una Incisión de 50 centímetros Desde el pecho Del abdomen Para la observación O sea, lobran todo el torso Con ayuda del equipo médico El nivel de consistencia Del sujeto Mantuvo en 15 Lúcido O sea, lo estaban Abriendo vivo No obstante El nivel de conciencia Del sujeto Se deterioró Y se estimó Que no era necesario Más observaciones Nos hemos deshecho Del sujeto O sea, para la basura Observaciones de la tasa De reproducción Sujeto 501 Se suministró El virus G Al sujeto 501 501 Mutó a la forma G Y fue inoculado Y fue incluido En un grupo De 30 sujetos De pruebas Tras 2 horas Y 36 minutos Observó que había Implantado un embrión En todos los sujetos Menos en uno Nos hicimos De todos los sujetos El sujeto vino El sujeto se vino abajo Durante el experimento Y se quitó la vida Experimento De resistencia Del virus T Sujeto 628 Y 639 Hemos administrado El virus G Al sujeto 628 Que había mostrado Una ligera resistencia Al virus T El virus se administró Después al sujeto 639 Con quien 628 Tenía una estrecha relación 628 Mostró signos De resistencia Pero recibió La implantación Del embrión Tras 24 minutos La resistencia Del virus T No hace nada Para detener El deterioro mental Cusado por el virus G Esto es algo chido Porque esto Que están hablando De mezclar el virus T Y el G Es porque Hacen un virus Que se llama Virus TG Y ese es el virus Principal Que Que protagoniza El Resident Evil Dead Am Que es uno De play 2 Muy bueno Se le inyecta Morpheus Y hace una cosa Eléctrica Y se acabaron Los datos Pero bueno O sea Estaban combinando Los virus Y aquí están Las partes De Ojitos Y barzos Que estaban Extrayendo Para ver Que onda Corazón Pregunta ¿Jugarás Algún tipo De Dice Vayan of Isaac O de Enter De Dungeon Nunca he jugado Esos juegos Me interesa El Isaac O sea Si pero Según yo La versión de Xbox Está muy desactualizada Pero si Me llama la atención Pero luego Al ver los logros También me echan Para atrás Como se abre Con el medallón En algún momento Lo jugaremos Pero tengo que ver Si en PC Creo que si va a ser PC Obviamente Bueno Eso está chido Pero en el original El medallón Tenía la muestra Del virus No No era una llave Y tenemos El antídoto Para la Sherry Y esa cosita Que está ahí Esa cosita Que está ahí Pegadita Ese frasquito Es la última Muestra de virus Hay que queda Y Leon Al venir de gracioso Y quitarla Activa la autodestrucción Del laboratorio Bueno Pues llegó el momento Que se deje caer El fenómeno No hice Ah no Hice balas Dije No hice balas Ya si las hice La música Va a estar genial Porque es la del clave ¿Qué debe pasar esa madre? O sea 30 balas de Magnum No hacen eso Era agua De chica Gamer Entonces dijo Ah Que pedo Y se murió Era mi marido A poco Ahí se inyecta El virus Que para Recuperar su virus Que y matar A los vatos De honking Y tirados Por el camino No se ve Cuando se le inyecta Eso se ve En la campaña De Leon Cómo agarra La jeringa Y pase La clava Aquí ya se ve Cuando ya lo hizo Después Vean vean Por amor Por no dispararle Lo que soltó No 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 ¿Qué Se viene la música buenarda, se viene el desmadre, aquí vemos los pantalones que se carga la Jill, la Jill, ándale sí, también Jill, pero los pantalones que se carga la Claire. Más bien algo heroico a Jill. Ahí va más agüita de Chica Camer, vean, o sea, con Leon, esa Nedkin la avienta, Claire, ella misma toca el botón y dice, yo lo mando, la canción, la canción clásica. ¿Vieron todos los huevos, Claire? No tengo cura. Creo que no tengo que romper el baño, a ver si están en pan. A ver, ¿para qué tiene que haber cura? Yo lo sé. ¿De balas? Bueno, más balas. Una granada. A ver, pana, 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 pana. Uh, seamos razonables. El otro ojo lo tiene en la espalda. Cuérdate un poco. Ah. Ya valió madre. Tiene que ser oscura. Agárralo. No oscura. El granada. Amigo, 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 amigo. ¡Ah! A ver, te tuve que haber pasado por una cura. Está para acá, para acá. Todo recto, todo recto. Ay, me lleva. Es verdad lo que te va a aventar una chingadera. Métete eso. No, 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 no. Bueno, equipatelo. No, tampoco es que te vayas. Uh. Estoy muerto. Estoy muerto. Quédate ahí, quédate ahí. ¡Ah, no te pares! ¡William! ¡William! Este es muy razonable. Acá hay mal Anet. ¡A mí también! No hay más cura? Hay cegadoras, hay muchas balas de pistola, pero no hay curas, entonces hay que pasárselo a un guancho. Necesito unas cegadoras. ¿Dónde están las cegadoras? Pach esta madre. A ver, muchos ojitos. Sal de aquí, sal de aquí, sal de aquí. Debería haberme traído todas las pistas oscuras que tenía en el baú. A ver, esta cosa me lleva. ¡Cúrate un poco! Adiós. Cómo nos incendió Claire, magia. Ok, segundo intento, pero ahora necesitamos traernos curas. Seis horas más tarde. No, lo quiero estunear acá. El mission también empieza a agarrar corte. Ok, primer golpe al... ya valió madre. Nada más por joder. Pero lo chido es que el fuego le va haciendo daño. O sea... Hombre, también sigue, ¿no? Está. Sale aquí, sale aquí, sale aquí, sale aquí. La cura, la cura. Deja eso. Más balas. No, malísima idea, malísima idea. Uh. No, esto no sirve. Eso ha sido una tontería porque... me expongo, me quedo quieto cuando le disparo con la eléctrica. Quieto. Sal de aquí, sal de aquí. Uh. Dínala al ojo. Ahí está. Y no hay... hay algo por este de los lados. Ya, perdió los ojos, perdió los ojos. ¡Balas de magnum! ¡Balas de magnum! ¡Cosa las balas de magnum! ¡Cosa las balas de magnum! Ya, tiene que estar casi muerto. De hecho, ya me está gritando, entonces sí. Sí lo hizo mucho. ¡Guau! Eso le hace daño generar a todos los ojos. Estoy viendo que están escribiendo en el chat, pero... ¡Guau! Es muy lindo. La situación está complicada. ¡Jópezelo! Los 고pamos. Está наверное, está ardiendo, está ardiendo. Me quedo del de la rodilla, me quedo del de la rodilla. Vamos, 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 vamos A ver el espechito, papá Recarga otro, recarga otro Ok, se viene lo chido Ok, se está en el centro Todas las que me faltan agarrar balas de magnum y una granada Y esa está justamente a la vuelta Pero ahorita cae a sus mares Corre por esa granada, corre por esa granada La buena La quita, la quita ¡Feliz de ser el bufo de daño! Me tengo que comer de todos modos la cura Porque ya me dejó mal ¡Ah! Vamos, William, por amor a Dios Aléjate, 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 aléjate No tengo granadas, ya no tengo nada Solo balas de esquina Deja eso, deja eso Deja eso, deja eso, deja eso ¡Ah! Aléjate del fuego, aléjate del fuego ¡Ah! ¡Oh, Dios! La primera, tía, la primera ¡Ah, Jesús! Toca el fuego, se muere ¡Ah! Gracias Lo siento Los riñones Los balas de Magnum Ya no hay nada aquí ¡Ah, su madre! Tres intentos Tres intentos, costó Le digo, si Si son gente de YouTube Pues vieron el corte Literalmente, primera muerte y ya Pero los que estuvieron en directo Se comieron tres veces esta pelea Todo por no tener curas buenas No más Victoria magistral Ahora sí, ¿qué decían? Tato Tato a Pimpón Es chileno Y se lava la carita con agua y con jabón ¡Wow! Vámonos de este lugar Abandonado de la mano de Dios Necesito curas Primero consigue ayuda médica Te estás muriendo Guardamos la partida Guardamos la partida Bueno Vámonos de aquí Se para, este vato te muerde y ya Te ríes mucho ¡Sherry! Maté a tu padre Ahora sí, lo juro Sí, sí, yo digo que sí No, no va a regresar Nada más hay que llegar con Sherry Nos vamos al tranvía Lo prendemos Nos largamos Somos felices Todos contentos Vaya Entonces, ¿por dónde es? Ah, bueno, sí Por acá ya no puedo ir Es el invernadero Es para allá Correcto Luego de eso Pues luego jugaremos La campaña de León Que veremos como el muy genio Agarra la muestra de Virus G Activa la autodestrucción Donde tenemos que salir de aquí volando Nosotros prendemos el trail Y él nada más va a tener que llegar al tren Y en su campaña Él se va a tener que pelear con otra cosa Que no es William Pero antes que nada Vamos a guardar Pura hierba azul Que no sirve para nada Me sobraron nueve cintas Y dos acá abajo Tengo once cintas para guardar la partida Y pues ya literalmente Ya acabamos Porque no tengo ganas De volverme a enfrentar a William Así Ajá, sobran espacios Vamos a agarrar esto Por si las dudas Ojalá me pudiera comer La hierba azul Al final jugará Scoop Head Les digo Sí voy a Quiero jugar muchas cosas Pero digo Primero tenemos que acabar Todas las cintas sagas Que ya he abierto Digo Hey lo va a ser la primera En acabar Tenemos que ver Que metemos En vez de Halo Y así Aunque con Scoop Head Voy a botar la bilis Pero sí Mamá nos necesita Mamá está muerta No me prestaron Los órganos Mamá Mamá Hey Miren La escena Oh Gracias a Dios ¿Va a estar bien? Ella será enferma Por un tiempo Pero Sí Ella es libre El virus de G. ¡No! ¿Qué pasó a ella? Ella fue atacada por los monstruos. No... No te preocupes de mí. No te preocupes de mi hija. Perdona, Charly. Por todo. Tu vida es lo que es importante. No podemos dejar ella aquí. Sí, sí, sí. No podemos. Atención. Una de la remoción de un virus de nivel 4 detectado. ¿Qué significa eso? Es un codo de auto-destruido. En caso de que el virus de G. El virus se deja de la construcción. Él... salvó a mi hija. ¡No! O sea, ahí... Se queda inconsciente. Luego de eso, Leon es el que se la topa. Con esta Dagon que ahí subimos a muerte. Dile adiós y llamámonos. Por favor, Sherry. Escucha... No es su madre. Y de hecho, le hizo pasar muchas cosas malas. Estabas bien sobre este jacket. Estoy tan feliz de verte. Podemos hablar más sobre eso después. Tenemos que correr ahora. ¡Vamos! Soy admin. Sherry, tenemos que ir rápido. ¡Cárgame! Oh, vaya. Ah, por el centro. Ya sé. Hay que salir de aquí corriendo. ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí! Qué anticlimático ver a Claire muriéndose, pero bueno. No es como que la pelea que tuve fuera poca cosa. ¡Vámonos de aquí! Ah, miren. Reactor cargando para implosionar. ¡Vámonos de aquí! Son diez mil pesos. Una hierbita Un sprite Ahí se viene la canción mítica del 2 Vamos a recargar esto Hay más cosas Me faltó una cangurera Pero no sepa de dónde la conseguía Se acabó la wea Casi no Vamos a guardar Vamos a llegar a Claire 20 Bueno, abajo fue el león 16 Y la madre de ahí abajo es león A Entonces tiene sentido que Entonces llega a 20 Pues vamos a llevar los cuchillos Bueno, no es cierto Ahorita tengo que agarrar algo No, pues ya Guardé, sí Vámonos Esta niña Detonación Quieta Oh, oh Oh, planta Vámonos 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 Para abajo Para abajo Que les va abajo Nueve minutos Para salir de aquí Cagando Por ahí no Por supuesto, cerrada. Vuela, vuela. Acá está lleno molestes. Corre, Sherry, que se va a llenar. No hay nada que hacer de luz. Seréitariano. En la hora... Y entró, y entró. Abre la puerta. Abre la puerta con tu alma. ¡Lo he hecho! ¡Vámonos! Un buen trabajo. Llegamos un buen trabajo. Cómo se hace bien. Yo hago todo. Tu corres. ¡Magnífico equipo! ¡Ah! ¡Ya basta! ¡Ya! ¡Ahí! No es cierto, acá abajo está el elevador por el que va a escapar Leo. Y no me metan presión. Ahorita te dejo hablar. Combinar. Ay, tengo hierbas. Esa madre nos va a servir para largarnos de aquí, ese trampillo. A ver, aquí ya no hay nada. Analicemos bien las cosas porque no me quiero dejar algo aquí. Ahorita me sirve de lo que sea. Vamos a escapar en eso, pero tenemos que darle luz. ¿Por qué será que los españoles dicen cagando leche? Porque... El término ese significa que tienes diarreas. Es como que... Haciendo aguas, pues. A ver, vamos a agarrar esto. Ya me llené el inventario. ¿Dónde están los fusibles? Está dentro del tren. Está dentro del tren. Pero necesito dos espacios para esto, ¿no? Un, dos, tres. Usa lo mismo. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Tengo que llevar este tren a mover. Necesito que te quedes justo aquí, ¿vale? Ok. Prometo que no me muevo. Bien. Cuidado. Siempre. 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 Y recuerdo que me mordieron dos veces por tener mucho cuidado. Siete minutos hasta la detonación. Estos son los seguros. Estos son los seguros. Tienen que desigualizar. Estos son los seguros. ¿Qué? 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 ¿Leon? ¿Estás aquí también? Sí, pero todo el lugar está bajando. Mira, necesitas salir. rápido. Sé, encontré un camino. Creo que todos podemos hacer. ¿Dónde estás ahora? Claire, ¿estás ahí? Leon, perdón, estás rompiendo. No te preocupes conmigo. Solo salir de aquí. Leon, ahí está la respuesta de cómo se dice en inglés, Leon. Con I. Bueno, pues ahorita Leon lo toparemos después. Vámonos, yo creo que ya todo va a estar bien, solo hay que esperar que esto se mueva, así no va a haber nada, no va a haber ningún problema. Ahora sí, perro, última vez que te voy a volver a ver. Lo mismo que Brega está a tirar. A cosas así. Bueno, diría que más pesado que Nemesis, ¿no? Nemesis sigue llevando el premio por pesado. Este vaso es un paseo por el parque comparado con Nemesis. Está agarrando muy lejos del tren. No. Esta es una resistencia. Está ella. A los ojitos, a los ojitos. A los ojitos. A los ojitos. Me gustaba más hasta eso, esta forma de bici, pero en el Play 1 en el original, porque era como un perro. Aquí es una pinza, es el mismo que hace rato, pero con más pinza en el medio. En cambio en el otro, las dos, de hecho aquí hasta desaparecieron las dos manos chiquitas que tenía, ahora nada más tiene dos en el otro, sí tiene cuatro en el original. Digo, parece más forma cariña. Cuidado mi hervita. Gírate, gírate en tu pincho, locura, gírate then... Cay.. Ah, ¿pero cae directo? Yo creí que iba a caer en el tren Perro La mano se siguió de largo paleocitos palocitos al poquitos al poquitos Están acabando las balas, chaval. ¡Ah! Ahorita que caiga, si caiga encima del tren, en el pecho y ya. Bien, te he de creer. Quedan cien balas, William, por favor. Allá. ¡Ah! Creo que voy a quedarlo aquí en el pechillo. ¡Ah! ¡Ah! Algo a mí se sacarme, si no me voy a acercar porque hace daño. Sí, le salen más ojitos, entonces no sé si usted tenga que estar volando o de estar explotando por gusto. Pero no me le puedo acercar a cuchillar, me maten. A ver, muérete ya, muérete ya. ¡Purra! ¡A puro cuchillo! Sí, sí, puro cuchillo. Las 400 balas de minibun importaron. Es que era un cuchillo europeo bañado en 33 venenos. A ver si entienden la referencia, en que no creo que nadie la capte. Les digo, si lo están viendo en YouTube, vieron un edit muy bueno porque me mató primero. Y justamente en esa misma parte del mismo modo, pero lo fui a cuchillar mientras estaba agonizando y me mató. Nos largamos de este pinche cuchitril. Qué bueno que acabó porque le queda 3% de pila a mi teléfono. ¡Buga! O no, otro enemigo. Saca la pistola y mata a la gente por la puerta. Con rasguños todavía. Superficiales con lo que chingados se enfrentó. ¿Cuál es la primera cosa que quieres hacer cuando lleguemos de aquí? Quiero ver dónde vivas. ¡Bien! ¡Sy! ¿Te he tomado un baño? Sí. ¿En serio? No es malo. ¡Oh, sí! ¡Clar! ¡Leon! ¡Es tan bueno verlo! A mí con 3% lleva el de caca a Bicel. Y así es como se termina esta campaña. ¿Cómo llegó Leon ahí? Lo vamos a ver en el lado B de Leon. Toda su aventura hasta que llega ahí. Pero ya, ese es el final de esta hermosa aventura a medias. Porque todavía nos falta el otro. Toma, hardcore sí es hardcore. O sea, no lo sientes al inicio de la campaña. Lo sientes al final. Cuando ya no tienes muchas balas por haber matado a medio mundo. Y cuando no tienes curas. ¡Ahí se siente el ojard! Ahora imagínense pasar eso. En rango ese que es en menos de una hora. O sea, todo el juego en menos de una hora. Este es tu duro. Más de eso. Y teniendo lo que hacer sin guardar. Guardando nada más tres veces máximo. Para tener la bazooka y la metralleta y todo eso infinito. No, es que bonitos los que vi. Y ahí se ve con lo que se va a pelear Leon después. El pinche tren en el mundo. Pero eso en el lado de Leon. Ah mira, me dieron un logro. Viaje de ida y vuelta. ¿Es el logro de qué es o qué? ¿Es el logro de qué es o qué? Completa el escenario de Claire en modo hardcore. Pero yo lo había acabado en hardcore. ¿El escenario de Claire ya lo había acabado en hardcore? ¿O será el escenario A? Porque yo recuerdo que cuando lo jugué por primera vez jugué Leon A. Claire B. ¿Quién sabe? Pero yo recuerdo que sí. O sea, tengo las armas. O sea, tengo el mérito. Entonces qué raro. Bueno, entonces hasta aquí lo vamos a dejar en continuar. Ah, no. ¿Quedó la pantalla en negro? Ahí está. Traje de ida y vuelta. Traje de Claire alternativos coleccionables. Modelos de Claire y camiseta. Ah, pero esos trajes también ya los tengo. Son los clásicos, no veréis. Bonificaciones. Diseños. Modelos. Tampoco. Modos extra. Ah, bueno, también faltan los modos extra. Pero primero vamos a jugar la otra campaña. Resultados. Trajes. Vean, aquí están los trajes. Estos son los alternativos. O sea, es que es gracioso porque me acaba de decir que acabo de desbloquear el traje de Claire alternativo. Y con él estuve jugando esa parte de hardcore. Entonces está raro, ¿verdad? Puso raro el juego. Bueno, pues ya hasta ahí vamos a dejar este hermoso juego. Entonces, ya en siguientes días seguiremos, pero pues con la parte B de Leon. Bien bonito. Mientras tanto, pues seguiremos subiendo la campaña de GTA. Subiremos la campaña de Halo. Y mañana vemos si hacemos un directo con eso del GTA San Andrés. Les digo, quiero ver cómo se ve también para ver si me compro toda la trilogía. Y me convence. Si la verdad no me convence, pues los clásicos seguirán ahí. Me quedo con los clásicos. Pero ya haces todo. Adiós, amiguitos. Hasta aquí vamos a dejar esto porque también tengo hambre. Vamos a leer comentarios, los últimos comentarios. Los españoles se cagan en muchas cosas. O sea, igual como los mexicanos, igual mandamos a chingar muchas cosas. A las madres, a las abuelas. Todo. Chao. Con 3% vale caca la pila de miseles. Eso ya lo había leído. Ya. Adiós, adiós, gente. Cuídense. Besitos por ahí. Rú, 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 rú. Gracias por ver el video